Si me doy prisa, llegaré rápido. Pero claro, no tengo la necesidad de correr todo el camino. Así podré llegar más rápido. ¡Gracias! ¡Oh! Estuvo cerca. Por poco me caigo al infierno. ¡Un consome de tarantula! ¡A mí, por favor, me trae una sangrita! Y por ningún motivo, él no quiere que lo revivan hasta que haya pasado un año completo. Sí, tengo que decirle eso a mi hermano Roshi. Sí, no se le vaya a olvidar. Goku está loco por completo. ¿Todavía quiere ser más fuerte? ¡Rayos! Él me mintió. Me dijo que no me moriría de hambre, pero yo ya no aguanto más.